Contra información, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, lamentó que en el 57 aniversario de la Revolución de Abril que buscaba la reinstauración de la Constitución de 1963, la actual Carta Magna esté, según dice, de provista de leyes complementarias. En una carta con motivo del aniversario de la Revuelta de Abril de 1965, Guevara sostuvo que la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. El presidente del Tribunal Constitucional aseguró que desde la Constitución de 1963 hasta la actualidad se ha avanzado en la construcción de una cultura constitucional, sobre todo con la proclamación de la Carta Magna del 26 de enero de 2010.